Los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, ECOSIG, o como comúnmente se les conoce, terapias de conversión, eran prácticas muy comunes en México, en las cuales mediante pláticas de psicología, psiquiatría y también religiosas, se trataba de buscar que el paciente en cuestión cambiase de preferencia sexual. En muchas de estas terapias, cuando los intentos pacíficos habían terminado sin éxito, en algunos casos se hacía presente el uso de electroshocks y también violación. Lo que nadie habla de estas terapias de conversión es el daño que le deja a la persona y el rechazo familiar que pueden llegar a sentir. Voy a Chihuahua y en la escuela en donde estoy era un colegio religioso y en una de las misas que tocaba ir al colegio, vamos a una iglesia y había un cartel, un cartel que decía ¿Tienes problemas de atracción por tu mismo sexo? Ven y hago una cita de, o sea, como un tipo de, como un grupo de ayuda pues, como las personas que tienen problemas con adicción o algo así. Entonces, pues ya lo vio mi papá y me dijo, mira, tú tenías que ver esto. Entonces ya es donde iniciamos con, pues se hace el contacto a la iglesia y de ahí se me deriva a un psicólogo, un terapeuta, digamos, donde inició este proceso de iniciar las terapias de conversión, ¿no? O sea, que decían, ah, pues sabes qué, si el plan era cambiarte de ambiente, ahora que estás en, en, en esta edad tan joven, tenía yo como 14 años, ahora era un, ok, vamos a hacerlo bien con estas terapias y el acercamiento que tienen es, pues, pues te lo pintan todo muy bonito, como de, sabes qué, esto es una confusión, etcétera, etcétera, no es quien realmente eres tú y vamos a tratar este síndrome de atracción por el mismo sexo, es como lo denominaban en aquel entonces, el AMS, síndrome de AMS, y así es como, como llego yo a estas terapias. Eran como un gran tormento porque por un lado te decían, mira, aquí tienes de dos sopas, ¿no? O buscas la salvación o te corriges y vas a tener, este, un buen trabajo, buscas, buscas como el camino del bien o te quieres ir por la depravación, vas a destruir a tu familia, va a ser súper común que te van a discriminar o que no te va, no vas a tener ni siquiera un buen trabajo porque nadie quiere contratar a un goto, así lo decían tal cual, de que si eres goto nadie te va a contratar, no vas a tener un acceso a buen empleo, a buenas oportunidades y aunque te esfuerces, van a decir, ay, sí, pero sabes que es que él es goto, entonces mejor nos lo contratamos, mejor nos vemos por alguien más. Y era complicado, ¿no? O sea, porque claro que cuando yo inició estas terapias dije, ok, va, lo voy a intentar, pero yo sabía que dentro de mí, pues no había nada que corregir, no había nada que sanar y entonces eso era muy complicado porque, para empezar, yo estaba muy lejos de mi mente familiar de toda la vida, estaba, pues mi mamá, mis hermanas estaban aquí en Durango y mi papá allá y la manipulación de estas terapias y cómo afectan no solo a quien las está viviendo sino a los familiares es muy fuerte, o sea, porque básicamente con mi papá el mensaje era de que, mira, esto va a estar difícil, este, yo prefiero que quede como en confidencialidad entre tú y tu hijo, entre nosotros, porque a lo mejor otras personas no lo pueden entender. Entonces, B, afectan mucho en el sentido de que el mensaje común que le dan a las familias, por ejemplo, de mis papás, ¿no?, que son separados, entonces era, ¿sabes qué, mamá? Es tu culpa que tu hijo tenga estas desvesiones porque, o este síndrome porque lo sobreprotegiste demasiado y no tuviste la fuerza de mantenerte en un matrimonio para que tuviera una figura paterna, ¿no? Entonces es como de, ah, es culpa de la mamá y luego con el papá era de que es tu culpa porque no estuviste como una figura autoritaria presente, no le diste, este, no le diste la guía que necesitaba para convertirse en un varón, o sea, tienen como muchas teorías de que si viviste algún asalto sexual de niño, entonces es como de que ya, seguro que eres gay y van manipulando a toda la familia hasta que era muy difícil porque, te digo, por ese lado te lo pintan de que, pues mira, este lado de la salvación te va a volver, pues vas a sanar a tu familia, o sea, básicamente a un niño de 14 años lo estaban poniendo a decidir, oye, ¿quieres la destrucción total de tu familia y ser gay o quieres curarte, tener una vida normal y que todo esté bien? Si eres un niño de 14 años, ¿qué vas a decidir? O sea, ¿qué poder de decisión tienes ante eso? Ay, pues la relación es complicada porque, bueno, mi papá no cree que sea una persona o al menos según los comentarios que hace, que estoy loco y que, pues, ser como soy no es, es algo enfermo mental, es algo que no está bien y mi mamá está como en un tipo de negación, este, y siento que sí me veo muy, muy mal al respecto, como que intenta entender, pero a la vez, no, es un poco extraño. Creyeron que estaba confundido, que este era algo de la edad y así, pero es, es como una espinita que siempre tuve desde muy joven, ¿no? La verdad es que, pues, nada funcionó, como podrás darte cuenta, pues, este, aún me sigo sintiendo como tal, pero mi familia aún a día de hoy no está, pues, muy a favor de lo mismo, ¿no? Me siguen viendo como un enfermo mental o como un depravado, este, dicen que tienen que proteger a los demás por mis decisiones, este, entonces, es un poco triste, así, ¿verdad? Algo que sí he visto que es muy irónico, que las personas que tienden a tener este tipo de comportamientos están como que muy, pues, ¿cómo decirlo? Están muy limitados en su forma de expresión, hay muchas personas, por ejemplo, que son homofóbicas, que a la vez son gays, mucha gente incluso que es trans, que es transfóbica, este, y en algunas ocasiones siento que esto es porque no se pueden expresar o no sienten ese, ese poder de poder expresarse tal como, como son, y en algunas otras ocasiones, pues, son simplemente por mero extremismo o por pensamientos que llegaron a tener antes. Durante muchos años, la comunidad LGBTQ+, ha luchado por la erradicación de este tipo de esfuerzos. Gracias a la Plataforma Nacional de Transparencia, podemos ver el documento en el que diputados y diputadas de la Comisión de Igualdad de Género pide el 10 de octubre del 2023 a la Cámara de Diputados prohibir los ECOCIG. La verdad es que es algo muy bonito que, que se quiera erradicar, ¿no? Entiendo que va a ser muy complicado al principio porque es como que algo muy, muy arraigado el hecho de pensar, oh, esto es como una enfermedad o algo así, hay que, hay que erradicarlo. Este, entonces, pueda que tarde, creo que va a tardar en este, en quitarse por completo este tipo de situaciones, pero es bueno que se haya, se haga un paso adelante para evitar, este, más casos, ¿no? Pues, con mucho alivio, con mucha tranquilidad, con mucho alivio decir que bueno, que bueno que ya no va a haber esta oportunidad de que charlatanes y personas con intenciones oscuras disfrazadas de bonitas palabras de amor, sanación, familia, vengan a destruir y a dañar familias. Entonces, para mí fue como de, qué bien, digo, ya no es mi lucha, no, no es algo que yo estuviera haciendo como activamente porque, pues, ya yo me enfoco en vivir mi vida, en trabajar, en sacar mis proyectos adelante y me siento muy feliz de que siga avanzando esta, esta, esta prohibición. Vi que alguno de los puntos que estaban en contra de la prohibición era precisamente como la preocupación de oye, es que están quitando autoridad sobre padres de familia o es que están diciendo a los padres de familia que como precisamente otra vez con esta bandera de, ah, no, es que a nosotros nos preocupan las familias y yo les puedo decir, ¿saben qué? Si se preocupan por las familias en verdad van a prohibir esas terapias, van a estar apoyando a la prohibición de esas terapias porque una familia unida, una familia donde puedes ser tú mismo, donde puedes expresarte a quién amas, cómo te gusta vestirte, quién eres, vas a conocer a la persona y todo va a estar a la luz del día. No vas a tener, no va a haber situaciones de riesgo porque todo es en familia y todo en familia siempre es mejor. La prohibición de terapias de conversión se aprobó en la Cámara de Diputados con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones. La reforma busca sancionar con 2 a 6 años de prisión a quien realice, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.